Hola a todos, ¿cómo están? Les presento la nueva sección, Llamados Telefónicos. La invitada de hoy es Guri de Indonesia. Prepara tus papeles y únete vos también. Hola Guri, hola Mimi, ¿cómo estás? Hola Mimi, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien, gracias. Muchas gracias. Muy feliz de escuchar. Gicho, Guri, ¿qué haces? Yo estoy moldando... ...unas unidades para mi nuevo diseño. Oh, ¿ya? Yo realmente me gusta el estilo, Guri. ¿Puedo mostrarlo a mí? ¿Esto es? Sí, Guri, es genial. ¿Quién me gusta fold en ahora? ¿Ya? Sí, sí. Sí, sí. Ok, vamos a fold it. ¡Gracias! 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 Yuuri Thank you so much,gu municipalities I love it I love Flowi Natürlich Yeaaaay we did it its Flowujemy Guay Thank you Mimi Thank you everyone for following with me Bye-bye See you next time Hello everyone I am Uri I come from Indonesia I love origami Because I love math And origami is an art And friendship too I love sharing with others So Let's fall with me Muchas gracias a todos Yo soy Mimi Nojara Y nos vemos en la próxima Bye bye